¿Qué te parece loco lo que tenemos por aquí? Esto es ni más ni menos que la Link Race 2021, bici doble que hemos estrenado más o menos hace un mes y es la gran novedad de este año, la vamos a limar bien limada en las carreras. Mientras que por aquí tenéis la BH Ultimate de 2020, la bici rígida, que esta sí, ya le hemos pegado una buena afinada en las últimas carreras de 2020. Y ahora, con todo lo que hemos aprendido de esta bestia parda de aquí atrás en 2020, más todas las novedades que trae esta otra bestia parda en 2021, vamos a ver con qué nos quedamos de cada bici para hacer un híbrido, medio Link Race, medio Ultimate, medio Componentes, medio Tarao del Jabalín. A ver qué sale de bueno de todo esto. Venga, vamos para allá. Con nada, locos, nos vamos para Riders Boutique. Aquí vamos con las dos bellezas, que cualquier día me monto un trío de los buenos y a ver si le dais pause al vídeo y adivináis eso. Si este año iremos con rígida, iremos con doble, con rígida y con doble y sobre todo, qué nos quedamos de la Link Race y qué nos quedamos de la Ultimate. A ver si lo dejáis aquí abajo en comentarios y a ver quién acierta la configuración que le dejamos a la bici. Venga, vamos allá. Espérate, que ya estamos en la furgoneta. Se cierra la puerta y ya puedo quitarme la mascarilla, que estamos aquí solos. Bien, me voy para Riders, pero antes teníamos que pasar por la imprenta, que novedad. Ojo, cuidado. Tenemos 50 láminas firmadas, dedicadas, con una... ¿Cómo se llama esto? Numeradas... Soy disléxico. Numeradas por el jabalí, todas a mano, 50 de cada una. El primero de todos, que las puertas del infierno se hagan pequeñas al vernos llegar. Vive a machete. Un clásico, vivir es la polla con los cuernos y la poesía del jabalí con los otros cuernos. Pues nada, tenemos 50 copias, os dejo el link aquí abajo y os lo mandamos para casa con un canutillo. Cuidado, cuidado, no un canutillo. Un canutillo de estos de cartón, para que llegue a casa enterito con la firma y la dicataria. Vamos para allá. Vale, a ver, tú, Jordi. ¿Vamos a montar un Frankenstein o qué vamos a montar? Frankenstein no, eso es para las películas. Aquí vamos a montar un caballo de carreras, aquí pura sangre. ¡Pura sangre que no vais a flipar! ¿Qué te parece, loco? Que ya tenemos la rígida aquí en pelota y por aquí la Lean Race también en pelotingas. Así que yo creo que más o menos, ya os imagináis la primera cosa que le vamos a cambiar. Le quitamos el cambio mecánico y le metemos un cambio electrónico. Yo, durante todo este año pasado, tanto en la rígida como en la doble, le pusimos el SRAM AXS, que es un cambio electrónico y que es un cambio inalámbrico. Y al final nos ha gustado tanto, nos hemos adaptado tanto. Le hemos encontrado todas las ventajas y ningún inconveniente. Aunque muchos me decían, ojo que un día te quedará sin batería. Pues la verdad es que nunca nos ha pasado nada. Así que primer cambio de la bici, cambio del cambio, le metemos el XS. ¡Vamos para allá! Segundo cambio Jordi, estamos aquí abrillantando las ruedas. ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame qué vamos a hacer con estas ruedas. Hombre, una vez he probado el jamón bueno, pues uno no puede dejarlo, ¿no? En este caso, una S-Bike A-G, peso súper ligero, buen ancho interno, un ruido espectacular y mejor rodar, pues había que ir en la nueva DHLynx, por supuesto. A mí había mucha gente que me decía, jabalí, vigila que con esto la vas a liar. Y sí que la has liado, pero bien, para arriba, para abajo, en llano y de todas formas. Así que, ¡vamos pegando el cambio! Como en su día decidimos montar estos ruedones, en ruedas súper ligeras, súper resistentes, decidimos, yo siempre recomiendo montar lo que viene siendo un protector de llantas. En este caso, un Thanos Armor. Este es la versión nueva, que es para llevar con tubeless. Antiguamente había uno, que era más finito, el cual llevaba una cámara por dentro. Y bueno, teníamos un poquito las dos ventajas. Teníamos un protector y también teníamos una cámara al uso como toda la vida. Entonces, como nos ha ido bien, nos ha funcionado. Este ha aguantado una Titan, está perfecto, como podéis ver, no tiene cortes, no nos ha chupado líquido. Pero, como nos ha dado un resultado, repetimos. La verdad es que me quedo un poco sorprendido porque sí que nosotros montamos, hemos montado bastantes protectores. Cuando hacemos revisiones vemos muchos protectores. Y nunca habíamos encontrado que uno estuviese tan, tan, tan entero. Lo hemos montado antes de la Titan, bastante antes. Quizá lleva puesto seis meses en estas ruedas. Y realmente es que está entero, no se ve ningún corte, presenta la misma dureza que cuando lo montamos. Realmente es un producto que funciona. Bueno, pues mientras Jordi me está montando la rueda detrás, yo ya tengo aquí la de adelante. Y os voy a explicar un poquito las trampas que le hemos hecho o los trucos que le hemos aplicado a esta rueda para llevar un pedazo de pepinakel porque es un híbrido. Primero de todo, le hemos montado unos pedazos de discos de Galfer, que hasta ahora no los habíamos montado, que esto va a ser crema final. Segundo, tenemos las Bike Ahead con todo el tema de la aceleración, del menos peso, de la aerodinámica. Y aquí le hemos dejado el balón de 2.40, con lo cual las 2.40 que llevábamos a la doble las hemos puesto a estas ruedas y las volvemos a montar a la doble. Así que entre una cosa y la otra y con la protección que llevamos por dentro con el Armour de Thanos, yo creo que canela fina. Hasta allá. Bueno pues, la damos por finiquitada. Este hombre se llevaba un avión, un avión, un misil tierra-aire. O sea, con esto no tiene excusa. Y si tiene excusa, lo vamos a linchar. Porque realmente ha quedado una bici ligera, ha quedado una bici rápida, de estética impresionante, buena geometría. O sea, lo tiene todo. Lo único que no tiene son excusas ahora mismo. Así que, gas. Lo único que no tiene es que tenemos el misil tierra-aire, pero no tenemos el piloto. Así que, Jordi. Poco a poco, poco a poco. El piloto o nace o se hace. Esa es la duda que tenemos. Pues vamos a tener suerte si se hace, porque si tiene que nacer la cosa ya está jodida. Venga, vamos para allá, familia. ¡Venga, familia!